hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a instalar los software es wine y play on linux en ubuntu 20.04 lo primero es abrir un explorador en mi caso mozilla y acá buscamos wine con la página de wine escribiendo wine en la barra de búsqueda o la barra de direcciones y le damos enter luego la primera página que nos abre wine hq la abrimos le damos clic en descarga y buscamos la sección donde dice ubuntu le damos clic en ubuntu luego bajamos copiamos estos códigos que aparecen acá primero este que es para autorizar la instalación de versiones de 32 bits luego vamos a la terminal abrimos una terminal y allí pegamos el código luego le damos enter introducimos la contraseña y listo luego copiamos la siguiente línea que es ésta y la pegamos le damos botón derecho pegar le damos enter y nos instala esto que es una llave ahora para agregar el repositorio buscamos nuestra versión de ubuntu en este caso 20.04 copiamos lo que está enfrente todo completo le damos clic derecho copiar venimos a la terminal le damos clic derecho pegar y le damos enter después de esto como podemos ver nos comienza a instalar algo nos comienza a agregar el repositorio y fue total éxito después de esto volvemos a mozilla firefox y lo que vamos a hacer es a copiar esta parte que dice sudo apt espacio update lo podemos también teclear sudo espacio apt espacio update update y le damos enter recuerden que tiene que estar separado sin ningún guión luego de esto tenemos tres opciones instalar la versión estable instalar la versión que está bajo prueba o la versión branch que es como una rama no sé cómo será no sé qué funciona yo siempre instalar yo siempre instalar la versión estable para lo cual copio esto en la terminal este trozo de código le doy botón derecho pegar sudo espacio apt espacio install espacio raya raya install raya recommend espacio wine hq raya estable a apeste no se puede instalar así que me propone utilizar un comando el cual voy a utilizar sudo espacio app espacio raya raya fix raya broken espacio install Luego le damos S Para asegurarnos de que si Para asegurarle al computador que si se quiera instalar Y esperamos a que instale Y cuando termine Vuelvo a intentar ejecutar El penúltimo comando Que decía Sudo, espacio apt, espacio install Espacio raya raya install Raya recommends, espacio wine hq Raya stable Y le doy enter y me comienza A instalar Después para probar que si está instalado Escribo wine, espacio, doble guión Versión Y le doy enter Acá muestra que tengo la versión 4.04 Que es la mejor La más avanzada, la última Y ahora para instalar Play on Linux Escribo en la barra de búsquedas Play on Linux Luego abro la página que dice Inicio play on Linux Y luego voy a donde dice Descargar Me gustaría descargar Play on Linux Luego le doy click en Descargar play on Linux Click aquí para descargar Y acá donde dice Descargas Voy a donde dice Ubuntu Le doy click en Ubuntu Después Luego bajamos un poco Y seleccionamos la última versión Disponible Se puede utilizar el de PKG Pero yo no lo recomiendo Porque es más trabajo Así que prefiero utilizar Las instrucciones Para la última versión Que está disponible Lo que yo hago es utilizar esta Que dice que es para la versión Cosmic Creo que yo hice Entonces Subrayo un renglón Le doy botón derecho copiar Voy a la terminal Le doy botón derecho pegar Y enter Listo Lo primero que se hace es Copiar la llave Obtener los permisos Agregar el repositorio Aquí ya agregué el repositorio Luego le doy update Update Subo apt Raya get Espacio update Esperamos a que actualice Y justo después de que actualiza Pasamos a la parte final Que es instalarlo Con sudo apt Raya get Espacio Play on Linux Acá en este caso Me está mostrando Que había un problema Con unos paquetes De los cuales se depende Y me propone Un código Del cual voy a utilizarlo Dice Sudo Espacio Apt Espacio Raya Raya Fix Raya Broken Espacio Install Y le doy enter Y listo Con eso me va a solucionar el problema Ya van a verlo Listo Luego me pregunto si quiero Si estoy seguro Le doy que si Espero un rato A que termine de arreglar Todas las dependencias Y en cuanto termino Volví a intentar Con el último comando Con el penúltimo comando Que fue Sudo Espacio Play on Linux Y le doy click En Play on Linux Y ya me lo abre Ya con esto Ya puedo comenzar A instalar Lo que yo quiera Puedo instalarle Paint Internet Explorer Word Office Juegos de Windows Los que quiera Bueno No los que quiera Muchos juegos de Windows Muchos programas de Windows Muchas cosas útiles De Windows Y listo Estas son todas las opciones Que nos ofrece El gestor Play on Linux Varias cosas Para dibujar Para oficina Para juegos Para desarrollo Para otras cosas También nos ofrece Actualizaciones Y muchas cosas más Bueno amigos Esto ha sido todo Por este video Espero les haya sido útil Espero les haya servido Si les gustó No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos En un próximo video Yo soy Rafa Geck 2013 Hasta pronto